Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador con declaraciones muy fuertes, mire, ya al final de la conferencia la corresponsal de Reforma, Claudia Guerrero, le cuestionó a grito pelado una y otra vez una serie de circunstancias que satisfacen obviamente la línea editorial de ese diario, de ese periódico por ejemplo, además de que esto se da en torno al incidente en Tlajomulco-Jalisco este ataque con explosivos, que hoy el presidente reconoce fue una emboscada, una trampa y una situación condenable, puesto que además utilizaron un medio que tiene que ver con una actividad humana como lo es la búsqueda de familiares comentó que de acuerdo a la información que se tiene, bueno, pues hablaron a un teléfono supuestamente a nombre de las madres buscadoras, pero que obviamente todo indica que había sido una mentira planteó que bueno, en efecto se está haciendo la investigación que lamentan este hecho cruel y que no se puede aceptar, permitir o justificar le digo, de pronto, Claudia Guerrero, reportera de Reforma interrumpe a grito pelado para recriminarle al presidente que los grupos criminales cada vez más utilizan explosivos y el presidente le dice que en efecto es una nueva forma de agresión que se utiliza constantemente que han estado confiscando explosivos en toda esa zona del Bajío es decir, Michoacán, Jalisco y Guanajuato dijo que pues de todas formas ojalá y los conservadores intolerantes y nerviosos se serenen porque fueron ellos los que dejaron crecer la violencia y la inseguridad en los anteriores gobiernos y nunca atendieron las causas no solamente no le dieron la atención a los jóvenes sino que hicieron que lo rechazaran en las escuelas públicas con la mentira de que no hayan pasado el examen de admisión dijo que el ejemplo claro de este contubernio entre autoridades y narcoestado y narcotraficantes pues es Genaro García Luna el ejemplo más claro y contundente del que no quieren hablar en este tipo de medios yo no vi a Claudia hacer cuestionamientos precisamente sobre Genaro García Luna me van a decir de Toño es que eso ni siquiera es noticioso García Luna lo van a le aplazaron su audiencia hasta septiembre y están buscando seguir aplazando la audiencia de sentencia ahora que ya fue declarado culpable de estas cuatro acusaciones formales relacionadas al narcotráfico pero pues esto tiene en todo caso pues este significado que podría del que podría sacarle más jugo un corresponsal dice que pues en todo caso López Obrador dice que les molesta que se hable de Genaro García Luna cuando él fue el secretario de Seguridad Pública de un narcogobierno de un narcoestado y me parece no sé si me pueda confirmar por ahí Cande y el equipo de de sin censura pero me parece que el espurio expresidente de México Felipe Calderón se refirió se refirió a este incidente como terrorismo brutal ¿no? en una serie de declaraciones cínicas pero cínicas cínicas al nivel alito Xochitl Fox o sea el nefario el muy nefario de Felipe Calderón está haciendo una serie de declaraciones pero no le no déjeme le confirmo que fue el que hizo esta declaración sobre el terrorismo brutal pero disculpe usted porque el presidente López Obrado dice que no va a responder a ese tipo de circunstancias pero que pues lo que siente es que es un acto reprobable en todo sentido y que ya se están haciendo las investigaciones para dar con los responsables dijo que por ejemplo en el otro incidente duro que ocurre esta semana el incendio provocado en la central de abasto de Toluca ya están todos los responsables detenidos y que cuando fueron a arrestarlos ofrecieron dinero un millón de pesos miren lo que son las cosas pero que como ya son otros tiempos pues no les hicieron caso ya están detenidos volvió a interrumpir a grito pelado la corresponsal de reforma Claudia Guerrero para decir que pues se trataba en todo caso de si se trataba en todo caso de terrorismo y el presidente pues dice que eso no se quiere adelantar a otro tipo de circunstancias que el terrorismo en todo caso está más vinculado a la parte ideológica o a los fanatismos y le pido al equipo que nos grave porque con esto no